Hecho en el Perú, Hecho en el Perú, Hecho en el Perú, Hecho en el Perú, Hecho en el Perú. El año 1965 viajé a la ciudad de Guayaquil y allí se grabó por primera vez Déjalos. Y fue Julio Jaramillo quien llevó al disco esta canción. Después, el año 66, la grabaron los embajadores criollos, pero el año 70 se puso de muda por Jesús Vázquez. Y de ahí ya fue copiada por muchos intérpretes. Verónica, Andelia Vallejo, o sea, a nivel internacional, Armando Manzanero, María Marta Serra Lima, Ana Gabriel, que es una canción que ya tiene 31 años, tampoco pasa de moda. Si Dios, el juez supremo, nos perdona, porque la ley terrena te condena, aquel que no ha pecado, no es humano, aquel que no ha querido, no ha vivido. Déjalos, aunque todos te censuren, yo te quiero. Déjalos, déjalos, que critiquen y murmuren, no me importa. Mírame cara a cara y sin temores, que el amor de mis amores siempre fuiste y serás tú. Mírame cara a cara y sin temores, que el amor de mis amores siempre fuiste y serás tú. Mírame cara a cara y sin temores, Mírame cara a cara y sin temores, que el amor de mis amores siempre fuiste y serás tú. Gracias por ver el video.